Música Tras medio siglo de estar en el centro de San Isidro del General, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón desde esta semana estrena nuevas instalaciones contiguo al Colegio Técnico Profesional San Isidro en Villa Ligia. El fin de semana será la inauguración oficial. A partir de hoy ya estamos haciendo el traslado formal de los artículos de la estación, algunos artículos porque la mayoría de lo que va en la estación nueva es nuevo, entonces algunas cositas que tenemos que trasladar, mangueras, algunos equipos y todo eso, pero ya estamos en el proceso el día de hoy. El próximo domingo, si Dios quiere, tipo 11 de la mañana, vamos a estar haciendo la inauguración. También se va a inaugurar una sucursal en el INSS de un dispensario médico, que también es para servicio del pueblo. Se va a estar inaugurando el mismo domingo, entonces vamos a tener las dos actividades. Un elemento que hay que tomar en cuenta es que en este periodo de traslado, si existe alguna emergencia, se tiene que utilizar el número 911. Exactamente, todo tiene que ser allá, de hecho, nos funciona porque no tenemos ni siquiera el teléfono de la estación hoy funcionando, ya que está siendo trasladado para la estación nueva, el sistema de internet y todo eso. Estamos en un verdadero proceso de traslado, entonces cualquier emergencia con el 911 y nosotros nos vamos a encontrar bastante ocupaditos. 911, el día de hoy estamos pasando lo que son equipos, teléfonos y todo eso, entonces cualquier emergencia con el 911. Y es que los sentimientos son varios con este cambio a una instalación moderna, con tecnología de punta y con mejores condiciones para los funcionarios. Es encontrado, verdad, la nostalgia de dejar un edificio que nos ha albergado durante 50 años y también la emoción de ir a estrenar, de tener un equipo nuevo, de nuevas instalaciones, prestar un mejor servicio, pero sí, sin embargo, algo ahí le queda a uno un poquito de nostalgia. La nueva estación es una de las mejores del país y que apoyará para brindar un mejor servicio al cantón y lugares cercanos. Bueno, es fenomenal, ya es espacio, ya son más unidades, esperamos más personal, es evolucionar, bomberos se sabe que está evolucionando enormemente, entonces queremos, se supone que las estaciones deben evolucionar junto con el personal y la institución. Ya vienen con dispensarios médicos, con atención primaria y todo eso, y esperamos irlo implementando poco a poco, usted sabe lo que más cuesta es el recurso humano, pero en eso estamos en el proceso y estamos mejorando cada día. Todo está listo para que el próximo domingo 21 de julio se haga la inauguración oficial, pero desde ya los bomberos de Pérez Celedón tienen nueva y moderna casa.